¡Vamos! ¡Vamos! Es que luego tienes que analizarse. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Es que le he dicho que se suene para que vea la parte final. ¿Ven que está arriba? ¡Sí! ¿Qué le pasa? ¡Empócalo en la cámara, por favor! ¡Uy, uy, uy! ¡Cómo está de chundo el caballo se mueve! ¡Está, está que se ha patado! ¡Para el idealismo! ¡Ahí está! ¡Un punto más para mano aquí! ¡Vale! ¡Escuchamos! ¡Escuchamos todos! Antes de nada, yo quiero pedir un aplauso para Paula por estos pedazos de premio. Y nada, que al final del juego, pues, no hemos cambiado la historia, vengan a los aqueos. Así que el primer premio para todos ellos es esta gran piñata de goles. ¡Para romper el caballero es con la espada! ¡Si el me quiera, dale palazos! Así que, díganlo para los caballeros. ¡Escuchamos! 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 ¡Los! 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 ¡Sacamos con la espada! Vale, y ahora para el equipo que ha perdido, tenemos esa otra, que es foto de previa de un solación. ¡Era! ¡Era! Dos personas pues tiran de la cuerda. ¡Mira visto! ¡Una! ¡Dos! ¡Ira! Pero faltan los niños tirándose de cabeza por los caramelos. Ahí, ahí, gracias, gracias. Ahí está. Yo creo que esto te ha perdido más de más tarde. La australiana nos ha perdido, pero sin trampa. Esto es lo que usted ha dicho. ¿Quién se ha llevado las chuchas? ¿Quién se ha llevado las chuchas? Yo no he sido él. ¡Qué malo! Una piruleta para la profesora. Ahí, claro, coged lo que caray. ¡Mira, mira, mira! Esto está reventado. ¿Pero cuántos alumnos habéis pensado que había? Es que compré una bolsa en esto de los grandes almazanes y yo fui metiendo. Me pillo, ¿qué? Muy chulo, muy chulo. Pues coge para vosotros. Niños, coge chuches que no se queden ahí. Ahí, ahí. ¡ion'ma, guay a un aplauso! ¡Losganza, guay a un aplauso! Tengo una enzaluz, pero yo no... ¡No, a un aplauso contigo! ¡Losganza, guay a un aplauso! ¡Losganza! ¡Losganza! con la gominola, nada, que el juego yo creo que ha estado bastante interesante, está bien, lo de los regalos ha estado muy divertido y nada, que hoy, por lo menos entre los tres juegos que he tenido hoy, este ha estado bien, porque es que llevo un día a lo malo, ha estado muy bien.